Y ojo porque eso es sólo el Espai Barça, que ya es lo suficientemente importante y grave como para no estar preocupado. Encima, lo del escándalo de las facturas que pagaba el Barça a la empresa de Enrique Negreira. Y por si fuera poco, los relatos poco consistentes o nada consistentes, desde la llegada del señor Laporta, con todos sus amigos y toda la familia, advirtiéndonos, y por supuesto, haciendo lo propio, los medios afines a Laporta, que deportivamente teníamos un equipo espectacular. Que éramos el equipo a batir y que estaba muy orgulloso de lo que habían construido deportivamente hablando. También me imagino que se sentirán orgullosos, yo creo que algunos ya no tanto, de haberse gastado 270 millones cuando gente muy cercana a Laporta le dijo al principio, Jan, no gastes mucho dinero, austeridad, con el tiempo nos enteramos que Guardiola también se lo dijo. Claro, alguno me dirá, bueno, Guardiola, austeridad, pero si en el City tiene lo que quiere. Bueno, en el City tiene lo que quiere, evidentemente, es cierto. Pero si quiere al Barça, Pep, que me consta que sí que lo quiere, evidentemente le diría, cuidadín, no vaya a ser que el club desaparecer, no evidentemente porque es el Barça y tiene un patrimonio brutal, pero sí convertirse en sociedad anónima deportiva. Y veríamos lo que pasa cuando venga una persona que a lo mejor no tiene sentimiento culé y se ponga a dirigir la nave del FC Barcelona. Que yo no le tengo ningún miedo, porque si viene un super multimillonario, con solo que le guste un poco el fútbol, pone a funcionar, hace el campo nuevo, etc., etc., y hace unos fichajes espectaculares y cuida la cantera, tampoco pasaría absolutamente nada. Pero claro, tendríamos que estar pendientes de qué persona sería la adecuada, idónea, para hacerse cargo, como sociedad anónima deportiva, como dueño de la sociedad anónima deportiva, del FC Barcelona. Pero claro, como nos dijeron, no, esto está todo solucionado, esto es una maravilla, ¿eh? Señor Guijarro, es que todo lo que dice es porque no quiere ver al señor Laporta en pintura ni en pintura y tal, porque le prometió algo y cosas de estas. Los tres o cuatro, alguno hay, muy desgraciado, porque es así, uno de estos tres o cuatro que siempre están dando por saco a mi persona, con fotos, con comentarios, con mentiras y falsedades, uno de estos que conozco perfectamente porque trabajé con él y ni les cuento, porque si les contara, fliparían. Iba diciendo en su canal que yo es que estoy así con Laporta porque como no me ha dado nada en el Barça, pues... Fíjense si hay que ser cínico en un momento determinado para decir una cosa de ese calibre. Cuando yo en la vida le he pedido nada al señor Laporta ni a nadie. Y si contara mi vida profesional lo que me han propuesto, me han dejado de proponer, pues... ¿Qué quieren que les diga? Alguno hasta fliparía en colores. Siempre he mantenido mi dignidad. Hay otros que... Oye, lo que haga falta. Y tienen un rostro pálido que lo saben soportar. Yo no soy capaz de hacerlo. Pero aquí viene todo esto. Es muy sencillo. ¡Jodio! Si tenemos un gran equipo. Vamos, ¿qué dices? ¿No te das cuenta los números de la liga y tal? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Pero nos encontramos en estos momentos en una encrucijada. Estamos en un momento decisivo. Vamos a jugarnos el todo por el todo. Y resulta que por lesiones y por tarjetas tenemos la delantera completamente en cuadro. Ahora nos acordamos de los Yubla, ¿no? De los Abde. De los Auemayan. ¡Ah! Pero había que sacarlos como fuera porque con Lewandowski ya alguno ya se sentía tan fuerte y decía, bueno, ya... ¿Qué más da si tenemos a Lewandowski? Y no pensaba que era un ser humano como el resto de mortales y que en algún momento se podría lesionar o podría bajar el rendimiento o podría ser sancionado. Y eso que las sanciones que le pusieron a Lewandowski no afectaron deportivamente en puntuación al equipo. Pero cuando va avanzando la temporada pueden darse circunstancias en donde debes demostrar que sí que has hecho los deberes, que no has improvisado y que tienes una plantilla adecuada para responder a las necesidades en cada instante. Y esto es lo que ha cogido con el culo al aire a los directivos del Barcelona y al presidente. Y a todos los que le hacen la pelota en general. Díganme ustedes a mí si no podríamos haber tenido perfectamente, podríamos tener, mejor dicho, a Yuclad, a Bomellán, a Abde. ¿Molestaban acaso? ¿Era tanto dinero lo que nos... dentro de todo lo que debemos y de cómo está todo? Sí, sí. Ya sé que es un poco inconcluente lo que estoy diciendo, pero ya que estamos en una espiral de gastar, de gastar, de gastar y venga a gastar, pues oiga, no creo que a Bomellán. A Bomellán a lo mejor sí que hubiera sido difícil tenerlo por lo que he cobrado. Pero, díganme a mí ustedes, a Yuclad y a Abde, el tenerlos en la plantilla no creo que hubiera costado mucho más de los problemas que ya tenemos con la masa salarial. Con sinceridad, se lo digo. Tienen razón. Es una reflexión que hago sobre la propia información que les estoy comentando o sobre la opinión que les estoy dando, mejor dicho. Bomellán, posiblemente, no podría estar hoy en día en Barcelona porque cobraba una pasta. Importante. Pero Abde y Yuclad sí. Abde y Yuclad sí. Ahora, todo tenemos, todo claro y tal. Yuclad, siete millones al Brujas, Abde cedido a los Asuna, a Bomellán, al Chelsea, que tenemos a Lewandowski y a Ferran Torres. 55 más variables. Vale, no pagamos las variables en un momento determinado. 55. No los vale. Con todo mi cariño y con todo respeto para este chaval. Rafinha, 67 millones. Pero sí, Mateo Alemán, señor Guijerro, está haciendo un trabajo espectacular. Y todavía no nos han dicho por qué el Atlético de Madrid nos iban a dar 40 millones por el traspaso de Griezmann y ahora se ha quedado en 20. Oiga, hemos perdido o vamos a dejar de recibir 20. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué dejamos de recibirlo? Aquí que los millones los quitamos como si fueran... No sé. ¿Esto qué es? Aquí algunos se han dedicado a hinchar la imagen del señor Laporta como el gran Salvador una vez que entró. Porque antes de entrar yo también participé en esa labor. Al principio no me arrepentí ni me arrepentiré nunca de apoyarle lo de la acción de responsabilidad, pero nada más entrar en el Barcelona sí que me siento mal por haber apoyado a una persona que ha entrado completamente desbocada y que no es el Laporta que yo creía que iba a tener el comportamiento que está teniendo en estos momentos, la gestión que está llevando. Y en todo este tema económico tan complicado el SPAI-Barça, todo lo que está pasando, Eduardo Romeu, vicepresidente económico, no dice absolutamente absolutamente nada. No hay nada que decir, señor Romeu. Usted que es un profesional, de verdad, no hay nada que decir. Es que ustedes siempre están criticando la labor de Laporta si prometieron transparencia y todavía no sabemos nada de lo que han firmado en algunos de los temas importantes que han tratado de demostrar que son maravillosos para el futuro del club y no sabemos lo que se ha firmado. En fin, yo estoy convencido, estoy convencido, estoy convencido de que siempre habrá un día de mañana mejor que el de hoy. Estoy convencido. Si tenemos que ser sociedad anónima deportiva, lo seremos, pero habrá un día de mañana mucho mejor que el de hoy. Soy más positivo de lo que ustedes piensan, pero me niego a reírle las gracias a los que están por buscar el abrazo o la palabra fácil para que alguno diga vaya. No, porque a mí sí que me importa de verdad el FC Barcelona. Algunos no se logran, algunos que son fantasmas, desgraciados en sus vidas, que a lo mejor pues no son felices y que se dedican a lanzar bulos, mentiras, fantasías y estupideces que con el tiempo los van a dejar retratadísimos, pero ellos siguen adelante y a mí lo que me importa realmente a pesar de que me puedan criticar algunos hoy en día es el bien del Barça del mañana. Mucho más que los goles de Lewandowski que sí, son importantes y todos queremos ganar hasta a las chapas o en las chapas pero me importa mucho más el futuro del Barça y en el tema deportivo ahora se quejan es que no tenemos delanteros, qué vamos a hacer en Madrid es que viene el Valencia es que vamos al campo del blog es que luego viene el Madrid en partido de liga es que estamos en cuadro es que Pedri no lo tenemos ¿saben cómo se llama esto? Se lo he dicho mil millones de veces Improvisación todo ha sido Improvisación Entiéndanlo de una vez Improvisación ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se llama?